Bueno, día de estreno, la princesa Cici, estamos con otra princesa, con Caterina, ¿cómo andás? Ay, mi amor, bien, gracias por lo de princesa. Bueno, acá viste... Acompañada de... De mi nena y de una amiguita y la mami de la amiguita. Bien, bien. ¿Te gusta llevar a los chicos en vacaciones de invierno a hacer espectáculos? Me encanta, además me parece re importante porque, no sé, creo que se les crea una sensibilidad hacia el arte. Además que, bueno, ver a Marisol Otero es un placer. La admiro, la quiero y le deseo toda la suerte del mundo con esta obra. La verdad, bárbaro. ¿Te gustaría trabajar en vacaciones de invierno para los chicos en un momento? Me encantaría. Me encantaría, en general, hacer teatro. Si es para los chicos, este... Bienvenido. Pero, por supuesto. Además que yo creo que tengo onda con los niños. A veces, a lo mejor no me verán mucho como para trabajar con niños, los productores, ¿no? Pero a mí me encanta. Hablando de trabajo, ¿tenés alguna propuesta ya para este año? Alguito hay por ahí. En realidad yo voy en busca de a ver si empiezo a hacer teatro. Porque me parece que la televisión en estos momentos no es lo que yo espero para mí, ¿no? Y entonces, bueno, voy a irme por otro camino. Que yo creo que el teatro, si bien de repente monetariamente, a menos que te vaya muy bien, ojalá fuera esto. Ojalá fuera muy bien. De repente es lo que voy porque creo que te deja prestigio, te enseña, te aporta muchas más cosas que solamente monetaria, lo que sería el dinero, lo material. El teatro te deja muchas cosas. ¿Te gustaría hacer teatro con Osvaldo? Sí, me encantaría. Pero yo no sé, él como que el teatro no lo anima tanto. Me parece que él es más o cine o televisión, o meterse a producir. Creo que él también tiene unas metas, pero no son las mismas que las mías. Estamos por caminos distintos en ese sentido profesional, porque en lo sentimental estamos unidos. Y tan mejor que nunca. Mejor que nunca. Vamos a preguntarle a la chiquitina. Buenas. ¿Cómo andas, Soriana? ¿Bien? Bien. Bueno, contame qué expectativas tenés con esta obra. ¿Te gusta? ¿La ves en la tele de la princesa Sisi? ¿Sí? Qué lindo. Bueno. Una chica de pocas palabras. Habla mucho, habla mucho. Katherine, muchísima merd, como se dice. Gracias. Y te pido un saludo para toda la gente que está ahí mirando en Canal 4. Bueno, les mando un beso y bueno, disfruten de Canal 4 siempre. Y de él, de mi amigo afónico. Gracias, eh. Chao.